Hola a todos y a todas, hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que está causando mucho dolor en muchas familias, la pérdida, el duelo y la salud mental en tiempos de pandemia. La pandemia del COVID-19 ha impactado nuestras vidas de muchas maneras, incluida la muerte de seres queridos. Algunas personas se han infectado pero lo han superado y otras lamentablemente han muerto. Todos entendemos que eventualmente enfrentaremos la muerte de un miembro familiar o de algún ser querido en algún momento de nuestras vidas, pero nunca hemos estado mental y emocionalmente preparados para enfrentar algo como la muerte repentina y solitaria de un paciente de COVID-19. El primer paso para lidiar con el dolor y el duelo es comprender que es parte de un proceso normal en la vida en el que se pueden experimentar emociones inesperadas de ira, incredulidad, culpa y profunda tristeza. Estas son reacciones normales cuando experimentas este tipo de dolor y pérdida. La pandemia de la COVID-19 es un evento dramático que amplifica todos estos sentimientos en nosotros. Debido a las medidas de distanciamiento social, muchas personas se han sentido tristes y culpables de no poder estar allí para su ser querido en sus últimos días de vida. Debes ser compasivo contigo mismo para que tu proceso de duelo pueda ser saludable y que no te afecte negativamente. Se recomiendan las siguientes prácticas para ayudar a las personas a pasar por un proceso de sanación por el duelo. Reconoce y monitorea todos tus sentimientos. Permítete estar con tus pensamientos. Identifica y reconoce cómo te sientes emocionalmente, físicamente y cómo te comportas en situaciones de relaciones interpersonales. Las características como el miedo, la tristeza, la tensión y los comportamientos de aislamiento son normales, pero siempre debes estar conscientes de ellos para que no se salgan de tu control y puedan mantener un estado emocional saludable. Acepta la ayuda. No tengas miedo de pedir ayuda. Durante este tiempo, el hecho de que la gente deba mantener la distancia física no significa que un miembro de la familia o un amigo no esté dispuesto a ayudarte. Honra la memoria de tu ser querido. Escribe una carta, crea una lista de música que te recuerde a tu ser querido o crea un espacio en casa para compartir recuerdos con fotos, con videos. Está bien recordar a esa persona especial con un corazón abierto. Independientemente de lo que decidas hacer, lo más importante es mantener y sentir una conexión con esa persona especial. El distanciamiento social no significa detener la comunicación. Mantente conectado con familiares y amigos. Haz llamadas, envía mensajes de texto, incluso envía un meme a una persona especial para que se ría y seguramente te sentirán mejor. Mantén la comunicación, la conexión con las personas especiales en tu vida. Esta será una clave esencial a través de tu proceso de curación. Practica cuidado personal. En tiempos de duelo puede ser fácil olvidarse de cuidar de nuestra salud y bienestar. Concéntrate en lo básico. Asegúrate de comer bien, descansar suficiente. No te pongas demasiada presión en cumplir a cabalidad con una rutina. Encuentra momentos durante el día para cuidarte y reponer tu salud emocional y física, meditando, haciendo ejercicios de relajación. Ten la iniciativa de buscar apoyo. Encontrar apoyo durante este tiempo es crítico y particularmente importante. Nadie debe pasar por este tipo de dolor y duelo solo. Encuentra un sistema de apoyo en tu comunidad o comunícate con amigos y familiares. Solo tienes que preguntar y recuerda que no estás solo en este proceso durante estos tiempos difíciles. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!